Un hombre de 32 años murió después de un tiroteo que tuvo lugar en una casa en el condado de Secuoya el domingo 22 de octubre. Larry Lane, de la oficina del sheriff del condado de Secuoya, dice que el tiroteo tuvo lugar alrededor de las 3 o 4 de la tarde en Wild Horse Mountain Road, a solo un par de millas al sur de Salisa, Oklahoma. Las autoridades dicen que varias personas estaban en la casa cuando ocurrió el tiroteo. El sospechoso es un hombre adulto que actualmente está esperando en la oficina del alguacil para ser entrevistado por el FBI, según las autoridades.